Obviamente, ayer se realizó lo que es la apertura del periodo 2018, estuvimos con la presencia del señor Intendente, el cual nos hizo un panorama de cuáles son las prioridades y cuáles son los objetivos para este 2018. Y a nivel legislativo, bueno, comenzamos justamente con la primera sesión y quizás lo más importante y lo más relevante que estamos teniendo hasta el momento fue justamente un proyecto de declaración de interés, el cual fue elaborado a través del bloque de la UCR, dentro del Cambiemos, y el cual hacía referencia a una situación particular que está ocurriendo en la provincia que tiene que ver con el tema de la megamenería en nuestra provincia. Bien, ¿y cómo ha sido esta declaración? De forma unánime. Sí, bueno, eso hay que resaltarlo, ¿no? De alguna manera lo que se está marcando, por lo menos del espacio político al cual pertenecemos, creemos que estas cuestiones ambientales que marcan en la provincia y marcan prácticamente en toda la comarca, nosotros somos defensores en el sentido de garantizar un ambiente sustentable por derecho que le corresponde no solo, obviamente, a toda la provincia, sino también a toda la comarca, y nos parece interesante reafirmar esta situación. En este contexto se elaboró este proyecto de declaración, en la cual se hace referencia más que nada a la ley 18, número 68, ante la 5001 de nuestra provincia, y con un comunicado también a la legislatura para que se mantenga lo sustentable de nuestra provincia bajo estos aspectos. Bien. María Elena, contanos la virtud de esta declaración, lo importante que es, y ya teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos próximamente esta cumbre, bueno, también la visita de Arangún a la provincia del Chubut. Contanos cómo viene usted analizando este panorama. Sí, mira, justamente el proyecto que se sancionó ayer, bueno, la urgencia también era por el tema que creo que el día 22 se realiza la primer cumbre minera en la provincia del Chubut, así que bueno, también en concordancia a la legislación vigente en nuestro municipio, es importante hacer llegar nuestra postura a través de nuestros legisladores ese día en la cumbre. Así que bueno, ese fue un poco el apuro de tratar ayer este proyecto sobre tabla, el cual fue votado por unanimidad, que también, bueno, eso es muy importante. Sí, sí, realmente es muy importante y es importante que tengan este apoyo los legisladores para las discusiones que se vienen a futuro, ¿no? Que los municipios y los consejos liberantes se vayan implicando, ¿no, Julián? Esto es muy importante. No, obviamente que sí es importante. Nosotros en esas características, generalmente, cuando uno hace un balance en realidad a nivel personal de la situación, de cómo se va a trabajar la megaminería y bajo qué circunstancias, entonces uno tiene dos situaciones, dos lecturas que puede hacer. Sabemos que las circunstancias económicas de la provincia en este momento son delicadas, pero cuando uno hace una variación de alguna manera en el costo y beneficio, la verdad que hoy por una cuestión personal, uno piensa en el futuro, ¿no? ¿Qué vamos a dejar en el futuro bajo qué consecuencias para nuestros hijos, básicamente? Y es en eso lo que hemos trabajado y eso es lo que nos interesa para garantizar justamente lo que ya hemos declarado hace un ratito, que tiene que ver con un ambiente sustentable, con un ambiente sano y saludable y, bueno, bajo este contexto, seguir trabajando sobre, por lo menos, de la postura nuestra de nuestro espacio político. Gracias. 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 Gracias.